Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta de entero de mi alma Aunque pasen y pasen En los años mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tu estanza me da de saber Que tú se me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya lo eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Me enamoraste de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tú me la entorno De poderle mirarle de cerquita En la luz de tus ojos Que pura musica Y de ojo Hoy me iré a buscar porque ya no aguantabas Te agarras de ver tu sonrisa, de ver tu mirada Hoy me iré a buscar porque tú me dan dolor Me iré a buscar porque yo quiero poder mirar de ser día A la luz y de tu fin Amiga bonita, qué bueno que está por acá de nosotros Vámonos con música Y que se escuche ese mincheguito Ayer la vi por la calle Vieras qué feo se siente Ayer la vi por la calle Vieras qué feo se siente Después que fui su marido Y me cayó de repente Me dijo que por ser pobre Vieras qué feo se siente Y una persona en el destino Un día cambiará mi sueriré Y ahora que soy un perrito Inmenso de interés Empieza a regresar conmigo Y a volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Arnabató la cuñada Daría sus ojos dorados Deja su mojita hinchada Sentir ganas de abrazarla Y entre mi pecho No habla mejor Me di media buena Tal vez podría perdonarla Y mejor no fuera sin boca Ayer vino por mi casa Quiere tener ganas de abrazarla Quiere tener ganas de abrazarla Sentir ganas de abrazarla Quiere tener ganas de abrazarla Y entre mi pecho Y barla Mejor que ni media buena Tal vez podría perdonarla Que no fuera sin boca Matos de interés Pero sin boca Y entre mi pecho 이신 que va a decir en Juana. Es caer con la gente que usa y baila, todas las cifras vengan por un gobernador. Un gordito curioso, panchito oligoso, bonito y bailador, trae a la amiga que parece balleno. Pues como hay canto que siempre le trae llenar, ese gordito doloroso y arieta. Me gusta la cerveza, dulce de chocolate, taco de chicharrón, es el bolito que vale, es el bolito que vale, es el bolito que vale, que va a reventar. ¡Que viva Chico, que ya! Se hace peor el calor y la pachanga, me gusta la bola que te gusta y baila, todas las cifras vengan por un gobernador. Un gordito curioso, panchito oligoso, bonito y bailador, trae a la amiga que parece balleno. Hecho que parecen ballenas, es todo elmano que siempre en la cayena, ese gordito doloroso y arieta. Le gusta la cerveza, dulce de chocolate, taco de chicharrón, es el bolito que vale, es el bolito que vale, que va a reventar, es el bolito que vale, es el bolito que vale, que va a reventar. Es el bonito que barre, que es el bonito que barre, que es el bonito que barre, que barre, barre de estar, Es el gordito que barre, es el gordito que barre, es el gordito que barre, que barre, barre mental Es el gordito que barre, es el gordito que barre, es el gordito que barre, que barre, barre mental Gracias por ver el video.